Esta historia pasó por una movida que me cumplió y no lo cumplió, oh, oh. Por esta desamoridad, ah, ah, fue desparado por un brazo, oh, oh. Cuando esta mujer se despenso, a su heredero le había la mamá, ah, ah, que enseñaba misterioso, oh, oh, él dijo. Tú me prometiste algo, pero no lo has cumplido, y eso porque estás encerrada, ah, ah, pero vas a seguir, pero se sabía en el otro, oh, oh, y la salvó, sí. Y una vez un grupo de moiras que vivían en el bosque, que tenían un huerto de petinos, de pepinos, calabazas, etc. Todos los días iban a dar un paseo y volvían tarde, se lo pasaban muy bien. Hasta que un día, una moira se perdió y le lanzaron un arma. Cuando se despertó, estaba en un pasamero en un huido. Y debido a eso, una moira, no, se preocuparon mucho porque faltaba una de los ojos y se pusieron a preguntar a la gente del suelo. Pero no sabían nada. Hasta que finalmente, vieron a una persona entrar en la casa de la barbina y los hirieron. Escudieron que tenían una moira, encerrada en una jaula, y la salvaron. Y desde un poste, vivieron que el psico de la barbina. En su misma casa, en fin. Hace mucho tiempo, en un país muy cercano y armado en el día, cuentan una historia de una moira. Y hoy os vamos a contar. Es más, nos vamos a ir a la búsqueda a pasear. Vale, pero primero tenemos que presentarla a nuestro padre. ¿Fab, o la música nos queda la animación? Está bien, pero tenéis cuidado. Se ha os quedado secuestrada. Ni hais. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puede vivir la moira en el pueblo? Pues claro que no. El rey ha dicho que no puede vivir en el pueblo. Estoy hablando de ese rey. Se arrepentirá. ¿Psicópata? ¿Puede vivir la moira en el pueblo? ¿Puede vivir la moira? ¿Puede vivir la moira? ¿Puede vivir la moira en el pueblo? Sí. El rey ha dicho que no puede vivir en el pueblo. ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! De la moira en el pueblo. Hasta que el otro cuyo rato, ¿Puede vivir la moira en el pueblo? ¡Puede vivir la moira en el pueblo! ¡Puede vivir la moira en el pueblo! ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo es ser un trago. Y desde el año vemos la moira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero aquí hablamos de Dios para el labor, entonces la mora es la manera que se hiciera. Y desde entonces reinó la paz en el pueblo, pero sin la mora no irá. Y nunca más hubo dragones. ¡Acción! ¡Qué buen día! Me las mire, por favor. Me las mire, por favor. ¿Me das dinero? Sí. ¿Me das dinero? ¡Vete, anda, sucia rata! Señor... Alvaro. ¿Cuántos pasos? Dile alvaro. Ahí. Te tenemos que ver si... ¿Está bien? Bueno, ya está listo para marcharse. Tome la parte de abajo. Adiós. Adiós. Adiós, señor. Adiós. Seguí. ¡Ay, la pica! ¡La pica! ¡Señor! ¡Señor! ¡No! ¡Buenos mío! Adiós. El señor no muele No muele Anda, está rico Ya Pero espera, que si No se va a subir Ya, está Podemos repetirlo Este es el rato de una boira Que era jovencita Y cuida de la niña Que iba por la calle Diciendo dinero Y una chica le dijo que Estaba su cama Cuando el día llegó La boira desayunó pastelón Y que lo trató Y luego lo destruyó Y lo destruyó Saludar Había una vez Una mujer Que mala Suelta en solías de ver Todos los días Sabía comer Comida Que la alimentara bien Hasta que un día Se encontró A una abuela Que la ayudó Debido a eso Su vida cambió Porque la abuela Mucho la ayudó Porque su casa Ella estaba Siendo Y ella Ella le invitó Hasta que finalmente La abuela Se cansó Hasta que finalmente La abuela se cansó Y ella Estaba Bien Y Y Entonces La moira Se quedó Solita Solita Pero Le dieron amor Listo Había una vez Una mujer joven Que tenía Muy mala suerte Todos los días Salía a la calle Para encontrar A la puta manera De pagar el dinero Pero nunca la compro Hasta que un día Se encontró Con una anciana Que despedida Yo tenía que llegar Para los niños Cuando las mujeres Pobres Le dieron comida Y le dieron su cama Pero el dinero Se quedó Que la mujer Se transformó Sin moira Y dijo Que podía tener Todas las mujeres Más efectivamente La mujer Se transformó Todos sus testimonios Y se logró 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 Y entonces Ella no iba a poder Porque no Tenía Al final Se agudió Y también Algo más Se quedará Había una vez Una mujer Que ayudaba A una mujer ¿Qué te pasa? Nada Nada Anda ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Anda ¿Qué te pasa? 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 Southern No Muchas gracias ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No 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 Gracias.